Erwin Seed El mensaje de la Palabra de Dios con ustedes. Si tienen sus Biblias, abranlas en Génesis capítulo 13. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. Dice la Palabra de Dios, También Lot, que andaba con Abrán, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en el mismo lugar. Resulta, dice la Biblia, Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abrán y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. No solamente había el problema de que ya el ganado se estaba ligando y había problemas entre ellos, sino que también habían otros moradores de la tierra que les podían dar problemas. Versículo 8 dice, Entonces Abrán dijo a Lot, No haya hora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, serán familiares. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era tierra, dice, era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección a Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron uno del otro. Vemos cómo Lot tiene que tomar una decisión importante y esta decisión iba a cambiar completamente el rumbo de su vida. Fue una decisión que futuramente afectó completamente hasta su familia. Una decisión que Lot aparentemente la tomó muy a la ligera, la vio muy insignificante y no midió las consecuencias que podía traer esta decisión que iba a tomar, porque más adelante vemos que esta decisión llevó a su familia, tristemente, a la destrucción. En nuestra vida, todos los días tomamos cientos de decisiones. Decisiones tan simples como a qué hora me voy a levantar, pero decisiones que pueden influir completamente en nuestro día a día, incluso decisiones que pueden afectar completamente nuestro futuro. Cada decisión que tomamos en el día puede determinar un rumbo diferente en lo que puede ser nuestras vidas. Algunas decisiones, sí, son fáciles de tomar y algunas decisiones son más difíciles de tomar y esto se debe al tipo de consecuencias que podemos obtener por las decisiones que tomemos. Ejemplo, si nos levantamos tarde para ir a trabajar, nos daremos cuenta que una consecuencia puede ser que podemos llegar a perder el trabajo y si perdemos el trabajo, nuestra familia se puede ver afectada ya que esperan que el sustento venga de ti. Pero hay decisiones simples que tal vez no tienen una consecuencia tan grave a nuestra vida. Ejemplo, si te peinas o no te peinas. Ya es algo personal, si decides verte bien o no quieres verte bien, si decides planchar tu ropa o no planchar tu ropa. Entonces, hay decisiones que son fáciles de tomar, pero hay decisiones que son difíciles y estas decisiones difíciles son porque las consecuencias pueden ser mayores. Las decisiones que tomamos en nuestras vidas van a determinar la clase de persona que somos. Es decir, si nosotros somos personas responsables, nuestras decisiones van a ser tomadas con responsabilidad. Pero si somos personas irresponsables, nuestras decisiones no medirán las consecuencias y seguiremos tomando decisiones irresponsables una tras de otra. Es por esto que alguien dijo, nosotros somos lo que hacemos. Y es verdad, las decisiones solamente serán un reflejo de la clase de personas que nosotros somos. Muchas ocasiones tomamos decisiones y evitamos, perdón, tomar decisiones por ciertos motivos que pueden influir en nuestras vidas. Una forma, una razón por la que nosotros evitamos tomar decisiones importantes, primero sería porque tenemos miedo a equivocarnos. Es natural que cuando vamos a tomar una decisión importante, ejemplo, en la vida de un joven, decidir qué va a estudiar. Siempre va a haber ese temor de decir, pero es que si me equivoco de profesión, pero es que si estudio algo que realmente no me guste, otra decisión difícil de tomar es con quién nos vamos a casar. Normalmente pensamos y meditamos completamente, ¿será esta la persona correcta? Yo no quiero arruinar mi futuro, no quiero unirme con alguien que realmente no tiene un futuro prometedor a mi lado. Decisiones difíciles. Y estas decisiones nos llevan muchas veces a tener miedo a equivocarnos. Miedo a decir, es que me ofrecen otra oportunidad de trabajo, pero tengo miedo de dejar este y fracasar en esta otra nueva oportunidad. El miedo a equivocarnos nos lleva a veces a evitar tomar decisiones. Otra razón por la cual muchas veces evitamos tomar decisiones es por no querer renunciar a las opciones que tenemos. Porque muchas veces tomar una decisión conlleva renunciar a otras dos opciones. Cuando se nos presenta una oportunidad de trabajo y dices, bueno, es que estoy aparentemente ahorita en dos trabajos, pero tengo que decidir sobre cuál voy a seguir trabajando y al decidir, pues tengo que renunciar a la otra opción. Muchas veces no tomamos decisiones a tiempo o no tomamos decisiones correctas por miedo a querer renunciar a las opciones que tenemos. Nos da miedo. El miedo completamente es algo natural en el ser humano, pero el miedo nos hace evitar y posponer tomar decisiones. Dijimos que el miedo a equivocarnos nos hace no tomar decisiones. Dijimos que el miedo a querer renunciar a otras opciones y esto puede aplicarse en muchas áreas de la vida nos puede llevar a no tomar decisiones. Y también el miedo a lo desconocido. Es natural que el temor, el miedo, lo sintamos cuando vamos a tomar una decisión en algo que desconocemos. Este miedo a lo desconocido nos puede llevar a tener inseguridad y puede llevarnos a seguir posponiendo y posponiendo y posponiendo una decisión importante que debemos tomar. Y es por esto que muchas veces evitamos tomar decisiones por miedo. Miedo a lo desconocido. Ante esto, tú te puedes preguntar, sí, pero todo en la vida está basado en decisiones. Todo, desde que empezamos el día, todo está basado en decisiones. Decidimos a qué hora nos vamos a levantar y antes de dormir decidimos esa noche a qué horas nos fuimos a acostar a la cama. Decidimos si nos desvelamos viendo una película o una serie y aún así decidimos si vamos a levantarnos temprano o tarde. Toda nuestra vida está llena de decisiones y las decisiones serán un reflejo de quiénes somos. Es aquí entonces donde surge la pregunta, si tengo que tomar tantas decisiones en la vida, ¿cómo, cómo puedo tomar buenas decisiones? ¿Cómo? Es que constantemente me pregunto ¿cómo tomar estas buenas decisiones? ¿Cómo saber qué decisión es la correcta? Quisiera brevemente compartir con ustedes acerca de cómo tomar buenas decisiones. Romanos 8, versículo 28, dice la palabra de Dios. Dice, Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todo es cambiado para bien. Primero, es importante para tomar una buena decisión que miremos las decisiones como un obstáculo a vencer. Debemos tener y mentalizarnos que nunca vamos a estar completamente convencidos de la decisión que vamos a tomar. Si tú esperas tomar una decisión cuando estés completamente seguro, te darás cuenta que la mayoría de los casos nunca estaremos seguros de la decisión que estaremos tomando. Es por esto que nuestra mentalidad debe ser, bueno, el Señor va a ayudarme y puede cambiar lo que suceda para bien a mi vida. Por lo tanto, las decisiones deben verse como un obstáculo en una carrera que debemos superar. Viene a mi mente ese tipo de carreras en la cual los concursantes deben saltar obstáculos. Obstáculo tras obstáculo, obstáculo tras obstáculo para poder llegar a la meta. Así son las decisiones. Las decisiones en nuestra vida, las situaciones que se nos presentan, son obstáculos que debemos aprender a superar. La palabra de Dios dice que todo nos ayuda a bien. Esta decisión que debemos tomar se debe tomar porque debemos pasar ese obstáculo para seguir viviendo la vida. El Señor dice que Él nos puede ayudar a poder tomar buenas decisiones, pero las decisiones deben verse como un obstáculo que debes pasar. Es por esto que muchas personas, al no entender que esta decisión debe ser tomada y debe ser superada, se estancan en esta decisión. Es por eso que muchas personas van corriendo la vida, van corriendo su vida, y de repente llega el momento de tomar una decisión y simplemente ya no pasan de ahí. Es por eso que muchos se estancan en la vida porque deben tomar una decisión importante, pero como puede cambiar completamente su vida, dicen, me da miedo y no lo pasan. Y ahí se queda. Hay mucha gente estancada porque no ha tomado una decisión que debe tomar porque sabe que es necesaria, pero tiene temor a que pueda cambiar completamente su vida o pueda lastimar o herir a alguien más. Las decisiones deben ser vistas como obstáculos que tenemos que superar. ¿Qué tenemos que superar? Muchas veces hay personas que siguen permitiendo que alguien más les haga daño porque no son capaces de tomar la decisión de hacer a un lado a esta persona de su vida. Muchas personas siguen siendo víctimas de malos jefes porque no han tomado la decisión de dejar este trabajo y buscar algo más estable, algo que les dé más tranquilidad porque se han estancado. Le tenemos miedo a las decisiones importantes, pero si aprendemos a ver las decisiones como obstáculos que se deben pasar para poder continuar en la carrera, entonces empezaremos a ver las decisiones como algo completamente diferente. Proverbios 22, versículo 3, dice la palabra de Dios. Proverbios 22, versículo 3, dice la palabra de Dios. El avisado ve el mal y se esconde, más los simples, pasan y reciben el daño. Una persona que entiende, una persona que analiza, una persona que se toma el tiempo de meditar en estas decisiones puede, dice la palabra de Dios, evitar el daño. Si nosotros no aprendemos a tomar decisiones importantes, dice la Biblia que el necio recibe el daño. Los simples pasan y reciben el daño. Por eso es importante en la vida aprender a tomar estas decisiones, verlas como obstáculos y saber que esta decisión importante se debe tomar y debemos pasarla para poder continuar adelante en nuestra vida. Es por eso que es importante no posponer las decisiones importantes que tomamos. Muchas veces empezamos a posponerlas. Es que hoy no la tomaré, es importante, pero hoy no, mañana decido. Es que debo hablar con mis padres sobre un tema importante, pero hoy no, porque me da miedo, mañana lo hago. Es que debo hablar con mis hijos sobre una situación difícil que se está presentando, pero hoy no lo hago, mañana lo hago. El problema es que estas decisiones las seguimos posponiendo, posponiendo, posponiendo y este obstáculo cada vez lo hacemos más grande, más grande, más grande y entonces nos estancamos y seguimos viviendo una vida difícil, seguimos viviendo una vida con problemas, seguimos viviendo una vida tal vez siguiendo, siendo llena de dolor porque no somos capaces de superar este obstáculo, esta decisión difícil que debemos tomar. Dice la palabra de Dios que el avisado ve el mal y se aparta, pero el necio, el simple, recibe el daño y recibe el daño porque no es capaz de tomar una decisión. Es importante no posponer más las decisiones importantes en nuestras vidas. También es importante, dice Proverbios 14, 16, atrasito de donde leímos, Proverbios 14, versículo 16, dice la palabra de Dios, el sabio teme y se aparta del mal, más el insensato se muestra insolente y confiado. Una persona que no mide la consecuencia de no tomar estas decisiones importantes, dice la palabra de Dios que se muestra confiado. Y es por eso que hay personas que esas decisiones las siguen posponiendo y posponiendo y posponiendo y solamente terminan siendo un problema más grande, una bomba de tiempo en su familia, todos dicen hasta cuándo vas a tomar esta decisión, sigues afectando a tus padres, sigues afectando a tus hijos, sigues afectando tu vida y la persona la sigue posponiendo, posponiendo y posponiendo. Dice la palabra de Dios en el versículo 16, el insensato se muestra insolente y no solamente se muestra insolente, se muestra confiado. No, 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 todavía hay tiempo, mañana, todavía hay tiempo, todavía no voy a tomar esta decisión, mañana, es importante establecer un límite, sabes que de esta semana no paso, necesito tomar esta decisión, este obstáculo necesitamos pasarlo, no, sabes que dentro de dos días necesitamos tomar esta decisión, si nosotros aprendemos a no posponer estas decisiones y ponerle una fecha límite, entonces este obstáculo llegará el momento en que tenemos que superarlo, repito, nunca estaremos 100% convencidos de las decisiones que tomemos, nunca, porque no conocemos el futuro, al no conocer el futuro, entonces lo que decidiremos será algo desconocido y naturalmente el ser humano le teme a lo desconocido, pero es importante tomar estas decisiones y verlas como un obstáculo que necesitamos pasar para continuar la carrera. número 2 cómo tomar unas buenas decisiones dijimos primar las decisiones como obstáculos a pasar número 2 dice la palabra de Dios en Deuteronomio 30 Deuteronomio 30, 19 dice la palabra de Dios aquí algo muy interesante dice la palabra de Dios a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición ve lo que dice Dios le dice a Israel escoge 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 tienes la vida tienes la muerte tienes la bendición y tienes la maldición pero tú debes escoger y Dios le dice pero sabes qué yo te recomiendo que escojas la vida para que te ibas tú y tu descendencia para que te vaya bien Jesús le dice hey Dios le dice hey analiza las consecuencias analiza lo bueno y analiza lo malo analiza los beneficios que va a tener tu decisión y analiza las consecuencias y todavía Dios dice yo te recomendaría que elijas la vida número dos para tomar buenas decisiones dijimos número uno debemos mirar las decisiones como obstáculos a vencer número dos debemos meditar en los beneficios y en las consecuencias de nuestras decisiones si nosotros tomamos una decisión sin contemplar las consecuencias que esto traerá podemos cometer errores es por esto que aquí es donde se ve la diferencia entre una persona madura y una persona inmadura una persona inmadura va a decidir sin medir las consecuencias por eso vemos a muchos jóvenes que toman decisiones que arruinan su vida pero las pensaron muy apresuradas decidieron muy apresurado y terminaron dañando un futuro la madurez debe llevarnos a decir esta decisión que voy a tomar si la tomo mal tendrá estas consecuencias si la tomo bien tendrá estos beneficios y en base a eso debemos tomar una decisión Dios les decía delante de ti tienes el bien y tienes el mal la bendición y tienes la maldición tú eliges y así es en la vida las decisiones hay decisiones que aparentemente son buenas pero si se toman terminarán dando un daño grandísimo y hay decisiones que aparentemente van a terminar lastimando a alguien pero esa decisión debe ser tomada por el beneficio mayor muchas veces no queremos lastimar a nuestros padres al tomar una decisión y la seguimos posponiendo pero ellos terminan dañándonos a nosotros mucho más por eso es mejor a veces tomar una decisión difícil aunque aparentemente sea dura pero traerá un mayor grande que tomar una decisión aparentemente bien pero que tendrá un daño muy grande a tu vida las decisiones deben ser tomadas pensando meditando en los beneficios que tendrá esta decisión a tu vida y en las consecuencias y escucha bien si hay más beneficios en esta decisión que consecuencias se debe tomar pero si hay más daño que bueno entonces no se debe analizar siempre tomar en cuenta esto en la vida dice la palabra de Dios en Proverbios 13 versículo 16 Proverbios 13 16 dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios aquí todo hombre prudente procede con sabiduría la prudencia debe llevarnos a nosotros a tomar decisiones sabias la prudencia es saber cómo hablar cómo actuar en el momento correcto entonces dice la Biblia que el hombre prudente va a proceder con sabiduría pero el necio va a manifestar necedad la prudencia debe llevarnos a nosotros a tomar decisiones correctas y hay algo que debemos saber muchas veces no en todos los casos pero habrá ocasiones en que no solamente existe una opción correcta existen varias y es ahí donde tenemos que pensar en los beneficios y las consecuencias que puede traer esta decisión y siempre buscar la decisión que pueda bendecir más nuestras vidas proverbios 18 versículo 13 dice la palabra de Dios proverbios 18 13 dice la palabra de Dios al que responde palabra antes de oír es decir no se toma el tiempo de pensar en la decisión que va a tomar le es fatuidad o sea le es necedad y ve lo que dice oprobio le es carga le es pesadez porque una decisión que no ha sido pensada y es tomada a la ligera adelante dará problemas por eso cuando sacamos algo y nos endeudamos sacamos algo a crédito y nos endeudamos aparentemente tenemos gozo porque tenemos esto con nosotros ya pero el problema es que si no se tomó con mucho entendimiento la decisión adelante traerá problemas porque no sabremos cómo cubrir el costo la Biblia dice que el que responde palabra antes de pensar le traerá problemas debemos aprender a decidir pensando en los beneficios y en las consecuencias que las decisiones traen es por esto que es importante calificar las decisiones esta decisión es muy importante esta debe estar en la lista de las decisiones importantes que debo tomar esta decisión no es tan relevante es una decisión muy simple pero debe estar catalogada como decisión simple pero debo tomarla las decisiones deben calificarse por urgentes y por necesarias y por decisiones que son sencillas proverbios pues dice la palabra de Dios 24 versículo 6 dice la palabra de Dios porque con ingenio harás la guerra Dios les decía debe ser inteligente al tomar decisiones debemos meditar en ellas para tomar una decisión que pueda ser de beneficio a nuestra vida es importante antes de decidir tomarnos el tiempo de visualizarnos en cada decisión es decir si yo decido esto que pasaría con mi vida mira puede pasar esto esto y esto no, no me conviene por ahí no es que pasaría si decido de esto mira por aquí te iría bien así y así y así ok esta es la decisión que puedo tomar correcta dice la Biblia que necesitamos sabiduría Dios le decía a Salomón con ingenio con inteligencia harás la guerra y en la multitud de consejeros estará la victoria es importante que tomemos el tiempo de pensar y meditar en las decisiones que tomemos proverbios 14 versículo 15 dice la palabra de Dios el simple todo lo cree más el avisado mira bien sus pasos el simple el que toma todo la ligera todo va a hacer caso y decidirá mal pero el avisado el inteligente el que piensa el que razona el que analiza su decisión va a ver bien los pasos que dé va a pensar bien en la decisión que va a tomar para tomar buenas decisiones dijimos número uno debemos mirar las decisiones como obstáculos a vencer número dos debemos meditar en los beneficios y en las consecuencias que traerá esta decisión número tres proverbios 19 20 adelantito dice la palabra de Dios escucha consejo y recibe corrección para que sea sabio en tu vejez proverbio este salomón nos decía ey necesitas todo el tiempo estar recibiendo consejo para ser sabio porque significa que no somos perfectos es decir número tres dijimos número uno deben ser las decisiones vistas como obstáculos saben ser número dos debemos meditar en los beneficios y las consecuencias y número tres debemos entender que nosotros podemos cometer errores si tú piensas que tú no te equivocas esto va a traer consecuencias a tu vida en las decisiones que tomes debemos tener los pies en la tierra y saber que podemos equivocarnos en las decisiones no importa si eres el padre de familia te puedes equivocar no importa si eres la esposa en el hogar te puedes equivocar no importa si eres un hijo inteligente te puedes equivocar no importa la profesión que tengas puedes tomar una mala decisión el problema radica en que muchas personas sienten que son perfectas y que todo lo que decidan está bien no decía aquí Salomón escucha consejo recibe corrección para que seas sabio en tu vejez nos da a entender que todos nosotros necesitamos seguir escuchando a más personas porque podemos equivocarnos podemos equivocarnos es importante entender que esto esto nos hace humanos si el señor dice bueno si él está con nosotros nos acompaña nos dirige nos ayuda si lo permitimos pero nosotros podemos equivocarnos muchas veces esta equivocación en decisiones que tomamos en vez de que nos ayuden a la próxima ocasión ser más sabios al tomar una decisión hay personas que se vuelven más necias y soberbias y dicen aún así aunque me he equivocado yo sigo decidiendo por mí es importante entender que no somos perfectos es importante entender que podemos equivocarnos dice la palabra es en proverbios 21 31 proverbios 21 31 dice la palabra de dios el caballo se alistea para el día de la batalla y a pesar de que nosotros nos preparemos para tomar una decisión dice más jehová es el que da la victoria es decir a pesar de que nos preparemos para una decisión importante el señor será quien dé el resultado muchas veces nosotros podremos equivocarnos a pesar de que creamos que es una decisión correcta correcta debemos tomarlo en cuenta es por esto que como último punto dice dijimos cómo tomar buenas decisiones correctas mira las decisiones como obstáculos a vencer número 2 medita en los beneficios y en las consecuencias número 3 debemos aceptar que podemos cometer errores y número 4 esto mismo el entender que podemos cometer errores y dice aquí más jehová es el que da la victoria debe llevarnos a este último punto proverbios 11 14 proverbios 11 14 dice la palabra de dios donde no hay dirección sabia caerá el pueblo más en la multitud de los consejeros hay sabiduría número 4 para tomar una buena decisión necesitamos buscar ayuda ayuda dice aquí que en la multitud de consejeros habrá seguridad una decisión importante una decisión importante que debes tomar en tu vida primero debes entender que necesitas buscar ayuda de dios salmos 1 5 nos dice la palabra de dios salmos 1 5 dice la palabra de dios por dice la palabra de dios atrasito perdón el 1 dice bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos va a ser feliz ni estuvo en consejo de pecadores ni en silla de escarnizadores se ha sentado mira lo que dice sino que en la ley de jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo su hoja no cae o sea no fracasa y todo lo que hace prospera es importante que para poder tomar buenas decisiones entendamos que requerimos ayuda de alguien más y en este caso la ayuda más importante debe venir de dios 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 debe ser quien dirija nuestras decisiones si dios no es parte de nuestra vida podemos cometer errores pero si dios es el primer lugar dice la palabra dios maduzca primeramente el reino de dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura dice la palabra de dios en salmos 37 4 deleítate a sí mismo en jehová y él concederá las peticiones de tu corazón es importante que el señor sea prioridad en nuestras vidas para que él sea quien nos dirija en cada decisión que tomamos esta búsqueda de dios para tomar decisiones nos debe llevar también a buscar su palabra salmos 119 versículo 105 dice lámpara es a mis pies tu palabra es decir dios promete guiar nuestro camino pero si nosotros aprendemos a buscar el consejo en su palabra y entonces él será esa lámpara que va a alumbrar nuestro camino y dirigirá nuestras decisiones dice la palabra de dios en santiago capítulo 100 en santiago perdón 1 santiago 1 santiago 1 versículo 5 dice la palabra de dios si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a dios si nosotros tenemos dificultad para tomar decisiones debemos aprender a buscar a dios porque él la dará a todos abundantemente y sin reproche la palabra de dios dice que él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y esa palabra hasta el fin del mundo todos los días hace referencia a cada fragmento del día en la palabra griega el señor promete estar con nosotros el señor promete darnos sabiduría para tomar decisiones el señor promete guiar el camino como una lámpara pero tenemos que aprender nosotros a buscarlo a él y pedirle ayuda para tomar decisiones las decisiones son importantes toda nuestra vida estará basada en esto en tomar decisiones pero muchas veces algunas serán decisiones difíciles y para tomarlas bien tenemos que mirar la decisión como un obstáculo a vencer tenemos que meditar en los beneficios y en sus consecuencias entender que nosotros nos podemos equivocar y esto nos debe llevar a buscar a dios a buscar su palabra para tomar una buena decisión que dios les bendiga y les ayude a poder tomar buenas decisiones en su vida